Este está en 45 y 40, 31 y 50 por docela, pesos mayoreos 21 por docela, tenemos también los palitos, ¿todas? Todas, y por docela 21, que viene con tapa también, este está en 98 de mayoreo, 93 por docela Tenemos también este, este otro bodete, que viene como en forma de flor Este está en chico y lo tenemos en grande también, el chico está en 35 de mayoreo, 25, perdón 25, 35, 20 y 30, 20 por docela, ¿vale? Y este está en 35 de mayoreo y 30 por docela Y también tenemos flor sencilla, o tenemos el bodete grande con tapa también Cualquiera de estos dos diseños están en 35 de mayoreo y 30 por docela Este también les puede servir para tomar fotos, no solamente para el monómero Y como ya les había mencionado Manejamos los aceites, en este caso el látex, igual son de la marca de Shishalai Es una marca mexicana, marca muy buena la verdad Este es el látex para poner alrededor de la uña Este está en 15,50 de mayoreo, 14,50 por docela También tenemos el aceite para cutícula, que es de la misma marca, que son diferentes olores Hay de violeta, de sandía, de piña, de rosas, de fresa Este está en 15,50 de mayoreo, 13 por docena También manejamos lo que es el pegamento para foil Este no solamente lo ocupan para foil También lo puedes ocupar, como anteriormente ya te había mostrado el sticker 3D Este está en 18 pesos de mayoreo, 16 por docena También manejamos lo que es el endurecedor Es igual para cuando quieran dejar descansar la uña O quieran tener más fuerte su uña, pueden ocupar esto Este es el endurecedor Este está en 14 de mayoreo y 12 por docena También tenemos el quitahongo Este quitahongo está en 17 pesos de mayoreo, 15,50 por docena Y también manejamos el removedor de cutícula El removedor de cutícula está en 12,50 de mayoreo, 11 por docena Y de este lado tenemos el removedor de gel De la marca Shaoya El removedor está en 17 de mayoreo y 15,50 por docena Sale muy bueno También manejamos los estilógrafos Porque hay quien busca plumón, hay quien busca estilógrafos Otros con el pincel, con lo que se acomoden más El estilógrafo está en 72 pesos de mayoreo, 68 por docena Ok Vale, tenemos tonos como satinados Y tono mate También manejamos la bomba esfervescente Que es para el manicure O también las ocupan para el pedicure Esta está en 86 pesos de mayoreo Este ya no baja El paquetito trae 12 bombas Ok También tenemos la gasa sin pelusa Para retirar el polvo Esta está en 28 pesos de mayoreo, 26 por docena Ok Trae más de 500 piezas Ok Y también tenemos aceite para cutícula en forma de pluma Este también lo buscan mucho Porque es un poquito más práctico Este está en 10 pesos de mayoreo, 90 la docena Ok Y tenemos el dispensador de acetona Este trae un segurito Para que puedan echar su acetona Y le das vuelta Y ya Para que no baje Y no se esté tirando Este está en 18 pesos de mayoreo Este está en 18 pesos de mayoreo, 16.50 por docena Y también tenemos descansa brazos El descansa brazo está en 50 pesos de mayoreo y 45 por docena Y el cojín en 55 de mayoreo, 50 pesos por docena Ok Que hay diferentes colores Sí, son diferentes colores Ok Ahora vamos a la parte de la flan Bueno Ok Bueno De este lado vamos a empezar con los muestrarios Tenemos el natural estileto Que está en 19 de mayoreo y 17 por docena También está en cristal Pero almendra y cuadrado Este se puede llevar la docena surtida Ok Por los tres modelos que tenemos También están estos Que son más pequeños Miren Sí Este está en 15 y 13 por docena Ok Y está el que se abre como abanico En espiral, perdón Está en 45 y 42 por docena Ok Este hay varios colores Tenemos lo que es el tip para poligel Tenemos dos Tenemos el corto que está en 22 de mayoreo y 20 por docena Y tenemos el extra largo Que es punta como coffee En 28 y 26 por docena Ok También tenemos el tip para pie Este está en 17 y 15 y 50 por docena Ok Está en blanco, natural y cristal También está en 14 y 12 por docena También está en 13 de mayoreo y 11 por docena Ok También está en los tres tonos El coffee Que es el que está ahorita muy de moda Está en 17 y 15 y 50 por docena Ok Este solo lo tenemos en natural y cristal Ok También tenemos completos para el fresón Ajá Este está en 14 y 12 por docena Ok Está en punta de lanza y cuadrado Ok Y también tenemos los de 500 piezas Ajá Estos están en 60 y 55 por docena Tenemos punta de lanza O estileto Y cuadrado nada más Ok También nos llegó el extra largo Pero curvatura C Ajá Este está en 25 y 22 por docena Ok Y también el estileto En 23 y 21 por docena Ajá Igual es extra largo Ok Ahorita nos llegó mucha uña decorada De varios precios Igual Tenemos para niña Con glitter Con cristales ya incluidos Para Halloween Nos llegó bastante para Halloween Tenemos una promoción que es de niña Está en 20 pesos Ajá Igual viene Esta es este Neón Brilla en la oscuridad Órale Y están en 12 por 12 12 es 50 por docena Y 15 mayores Ajá Y 15 mayores También de este lado nos llegó una larga Que es para Halloween Ajá Está en 40 y 37 Ok También hay varios modelos Ajá También padres Y este está en 33 y 31 por docena Igual hay muchos colores Ok También tenemos lo que es el gel painting Este está en 84 y 78 por docena Ajá Hay varias gamas Ok Tenemos el pincel Shaoya Que viene 3 para acrílico Y 3 liner Está en 50 y 46 por docena Ajá También tenemos lo que es el pincel caramelo Que es el económico Está en 18 y 16 por docena Ajá Este que es como un surtidito Ajá En 69 y 64 por docena Ok También tenemos el de mano alzada Ajá En varios colores Está en 21 y 19 por docena Ok Tenemos varios liner Tenemos este de colita de sirena En 23 y 21 por docena Ajá Tenemos el económico En 8, 50 y 90 por docena Y este que es para aplicar el gel de construcción En 9, 50 y 96 por docena Ajá También tenemos punteros Ajá Está en 15 y 13 por docena Ok Este viene doble Y ya sé que es un difuminador Mira Es un abanico Ajá En 10 pesos Y 8 por docena Ok Ajá Seguimos con un poquito Seguimos con un poquito de decoración Esta es una decoración Que viene surtida Mira Ajá Es 3D Esta está en 80 y 75 por docena Ok Ajá Y también está esta Mira Esta está bien bonita Ajá Tiene flores 3D Cristales Con chanacar Ajá Esta está en 85 y 80 por docena Ok También tenemos lo que se ha puesto mucho de moda Que es el plumín Para mano alzada Miren Ajá Está en 140 y 135 por docena Yo voy a abrir uno para que lo vean Trae 12 colores diferentes Ajá Esta es la punta Ajá Ok Pinta de bonito Mmm Nos llegaron unos efectos Que son de Miss Cherry Ajá Trae espejo Glitter Ojuela Flake Ajá En 35 y 32 por docena Ok También tenemos otro Que está en 32,50 y 28 por docena Igual trae varios colores La docena Ajá Y trae lo mismo Espejo, glitter y ojuela Ok Los acetatos Mira Estos están en 28 y 26 por docena De aquí Aquí se pueden llevar la docena surtida Ajá Y también tenemos lo que es ojuela y glitter Está en 18 y 16 por docena La docena igual viene surtida de colores Ajá También tenemos esta decoración que es 3D Está en 9,50 y 96 por docena Ajá Tenemos varios efectos de varios precios Está el espejo con flake El espejo neón El glitter El espejo solito El espejo Solido Pero este es pastel Este es pastel Ajá Este es el unicornio Que también está mucho de moda En 18,50 Está el ala de ángel Y flake Que también se ve bien bonito Ajá Esta decoración es térmica Mira Con el calor Cambia de color Ajá Y esta brilla en la oscuridad Ok Esta está en 15 y 13 por docena Te la puedes llevar surtida con esta Ok Y con esta Ajá Esta es la florecita 3D Estas son cortes de cristal Está en 12 y 10 Ok Por docena Esta también es térmica Mira Estas son corazones Va cambiando el color Tampoco Ajá Ok También tenemos el estoperol Está en 19 y 17 por docena También viene la docena surtida La serpiente esta trae serpiente así sencilla y con cristales Está en 20 y 18 Ajá Tenemos esta decoración que nos llevó Estas son para como para Halloween Mira Como calaveritas y fantasmitas Ajá Está en 18 y 16,50 por docena Te la puedes llevar surtida con los 3 modelos Ok Estas son uniformes Ajá Y esta es como de Sailor Moon Ajá También tenemos la hoja de oro Con dos presentaciones Está así y así Esta está en 12 y 16,50 de mayoreo Ok Este lo ocupan mucho para la Para el aurora Para hacer el efecto aurora O vidrio cortado también Está en 7 y 5 por docena Ajá Nos llegó mucho sticker nuevo Ajá Este, estos dos están en 8 pesos y 72 la docena Ajá De ahí en fuera puedes llevarte una docena surtida En 65 pesos con todo el sticker que tenemos Ok También de este lado tenemos otros pinceles Que son más profesionales Este es mitad natural y mitad sintético Ajá Ok Este está en 41 y 38 por docena Ajá También tenemos un sintético para las que van empezando También les funciona bien Es marca Shaoia Es marca Shaoia Ajá Tenemos 8 y 10 Ok ¿Eso es qué costó? 11,50 y 9,50 por docena Ok También tenemos lo que es el pincel para el poligel Este está en 18 y 16 por docena Ajá Y 17,50 y 17,50 por docena Ok Tenemos mucha variedad Y esta placa es mexicana Se le hacen aquí en México También tenemos las tintas, mira Una gama de 6 está en 68 O te puedes llevar 2 Te quedan en 126 Ok Y el estampador, mira Está en 15 y 13 por docena Ajá Ahorita tenemos una promoción en el pompón Que está en 30 pesos Cualquiera de los dos Si dicen que vienen, pues, de parte del video Gracias Ajá Tenemos mucha decoración kawaii Eso se ha puesto mucho de moda Ajá Tengo unas cervecitas, mira Ajá Estas están en 17 y 15,50 por docena Ajá Estas están en 14, cualquiera de las dos Ok Y 135 por docena Nos llegó Pimo para lo del día de muerte Ajá Este está en 650 y 65 la docena Ajá Esta que es como una tipo naturaleza Pero es como de aceita también Ajá Está en 15 y 162 la docena Ok También viene surtida También tenemos el confeti neón Este está en 650 la pieza Ok Y viene surtida Y esta mariposita, mira, esta está muy de moda también Se nos ha vendido muy bien Está en 19 y 17 por docena Ok Y el Pimo, el Pimo de frotitas Este está en 10 y 8 por docena Ajá También la docena viene surtida Y esta kawaii, esta kawaii también se ha puesto muy de moda y la vendemos muy bien Está en 11 y 9 por docena La docena viene surtida Ajá Y este corazoncito está en 10 pesos y 8 por docena Ok La puedes combinar la flor con el corazón Ajá Esta nosotros le decimos decoración de hielo Está en 12 y 120 por docena Ajá Todo esto que empezamos a ver por aquí son cristales Son cristales Ajá Este es el pixi Ajá Está en 17,50 y 15,50 por docena Ajá También tenemos cristales de estos Igual la docena viene surtida En 21 y 19 por docena Ajá También está este, mira, de la marca Pinkiva En 12 y 120 la docena Ajá Esos están muy bonitos, mira Este está en 12 y 9 por docena Ajá Están estos que están igual en promoción, mira Ajá Una pieza en 15 o 3 por 30 Ajá Este es un efecto, este, como azúcar Ajá Este brilla en la oscuridad Este está en 13 y 11 por docena Este se ve bien bonito Ajá Brilla muy bonito en la oscuridad También pueden hacer el efecto suéter con este Ajá También está este acetato Está en 10 pesos y 8 por docena Ajá Y este Este está en 15 y 13 por docena Este está en 15 y 13 por docena Tenemos acetato para Halloween 11,50 y 117 por docena La docena viene surtida También nos han pedido mucho los ositos de azúcar y normales La docena viene surtida La docena viene surtida Está en 15 y 13 por docena Ajá Esta es una decoración mixta, mira Trae mucha decoración surtida Ajá Está en 15 y 12,50 por docena Ajá Ajá O pata de cabra O pata de cabra También tenemos Este está en 10 y 8 por docena Ajá Tenemos un kit de empujadores Mira Tiene pata de cabra y empujadores Ajá Este está en 45 y 40 por docena Ajá Tenemos dos tipos de empujadores, mira Este es como tornasol y este es plateado Este está en 10,50 y 9 por docena Este está en 13,50 y 11 por docena Tenemos igual diferentes alicatas Esta es una económica de 8,50 y 84 la docena Esta es más, bueno es mejor esta A mí me gusta mucho esta Tiene buen filo Está en 18,50 y 16,50 por docena Tenemos para pie en 31,50 y 29,50 por docena La tijerita está en 8 y 6 por docena El corta uñas Este viene diferente, mira Diferentes modelos Está en 21 y 19 por docena Tenemos cepillitos Vienen dos cepillitos por cada bolsa Está en 6 y 4,50 por docena Ajá También tenemos más cristales Más cristales Este está en 37,50 y 31,50 por docena Ajá Pero igual vienen varios colores Y estos, mira Este está en 10 y 96 la docena Ajá Estos son puros cristales tornasol de diferentes tamaños Ajá Y también está el bledo En 14 y 144 la docena Ajá Y las pinzas de poligel Tenemos las pinzas de poligel Bueno, que es para que hagas las uñas de poligel Están en 23 pesos Mayoreo y 21 por docena Tenemos también los palitos Bueno, los tubos para la curvatura C Ajá En 31 pesos Mayoreo y por docena te baja 29 También tenemos la pinza curva C También para cuando haces escultural Está mayoreo en 18 pesos Y docena te baja 16 Para las formas Bueno, tenemos los palitos de naranjo Mayoreo 10 pesos Y por docena te baja 8 Esta bolsita trae 50 palitos Ajá Para la forma escultural tenemos este De pinquiva La de forma de mariposa Trae Me parece que trae 50 formas Y está en mayoreo 12 pesos Y por docena te baja 10.50 También tengo la de pinquiva la rosita Que es un poco más grande Por si vas a hacer este Estileto o así Está en mayoreo 15 pesos Y por docena te baja 13 pesos Tenemos el corto acrílico Que está en 22 pesos mayoreo Y te baja 20 pesos Tenemos de varios colores Trae sus navajitas Para de repuesto Tengo la pinza para decoración de Shaoya Está en 13 pesos Y por docena te baja 11 También tengo el kit Que trae 3 pinzas Diferentes Está en 77 pesos mayoreo Y te baja 72 por docena Tenemos aquí la pintura acrílica Trae 12 diferentes tonos Y está en 65 mayoreo Y te baja 60 Si te llevas la docena Tenemos el corta sonrisa Corta sonrisa Está mayoreo en 14 pesos Y por docena te baja 12 Tenemos diferentes modelos Tenemos aquí la A, la E, la B Va cambiando el estilo Y nos llegaron estos Son mezcladores Para que pongas aquí tu pintura acrílica Hagas aquí tus mezclas Están en 15 pesos mayoreo y 13 pesos Cualquiera También Tenemos los muestrarios Tenemos de corazón y de patita Para que tú pongas tus Bueno el modelo de tus uñas Y les tomas foto Está en mayoreo 30 pesos Y por docena te baja 28 Tenemos aquí el kit chico de manicure Está a 35 mayoreo Y por docena te baja 30 Es el práctico Tenemos de diferentes colores Tenemos también el corta tip con medidor Y trae guarda para que no se te vuelen los tips Está mayoreo en 45 Y docena te baja 40 También tengo el corta tip económico Está en 20 pesos Mayoreo Y 18 por docena Hay diferentes colores Colores Ros, azul, morado Aquí tenemos Esta que es lima con pata de cabra Está así todo el paquetito con 5 Está en 13.50 Y si te llevas 12 de estos Te queda 12.50 cada uno ¿Y el individual no lo tiene? Tenemos el kit chico de acetona Esta acetona trae humectante Y trae su lima y su algodón Para cuando te quites tus uñas Está en 12.50 mayoreo Y si te llevas 12 paquetitos Y si te llevas 12 paquetitos te queda 10.50 Cada uno Tenemos la resina económica Está en mayoreo 8.50 Y la docena te queda 85 pesos Sí, es que ahorita voy a ver Bueno, tenemos aquí la lima de 4 pasos Está en 14.50 mayoreo Y docena te baja 13.50 Y ahora vamos a el área de las lámparas Sí, sí Ok Tenemos el extractor de polvo Ajá En 255 Ok Este cuánto cuesta es la lámpara de Sintoria Ajá Ya lo llevo, me lo pidió Karen No me dijo que largo En 155 ¿Y esa sí? De luz De luz Y 148 ¿No? Ok Bueno, sí, pero Con diferente aplicación Y está esta lámpara En 250 Por 12 en la 240 Esto Es de 168 watts Aparte trae para que Puedas poner tu celular aquí Para que la sostenga Mora, está padrísima Ok Esta lámpara de mis cherries De 48 watts En 115 Por 12 en la 110 Y tenemos las variedades De colores Ok Esta Esta está en 85 Por 12 en la 80 Igual hay variedad de colores Y es de 36 watts Ok Esta está en 77 Esta es de un solo número Ajá Pero este está recargado Ok ¿En 70 y qué? 77 Ok Y esta es la mini zoom En 33 Por 12 en la 28 Ajá Hay rosa y blanca Ok Está el drill estudiantil Igual tenemos colores variados Blanco, negro, azul Este está en 102 Ajá Esta en Mercedes 2000 En 210 Y por 12 en la 200 Ok Este es un poquito más profesional Sí Y tenemos la katana Ajá Para agarrar tus cristales Ajá En 25 Y por paquete de 10 piezas En 23 Ok El paquete viene surtido Dos colores Viene rosa Flanco y verde Ajá Tenemos pigmentos neón Ajá Está en 12 Por 12 en la 10 Pesos Ok Y ahora voy a ver Los títicos Que nada más se halla todo ¿Sí? ¿Me permite? ¿Sí? ¿Es que están grabadas? Tenemos esta tinta de alcohol En 147 Y por 12 en la 142 Pero esta Así Órale Con glitter ¿Todas? Todas 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 Vienen igual Todos los colores Con Ok Ok En 60 Pesos Con 12 Ajá Y Tenemos tapetitos Para las fotos Ajá En 23 Y por docena 21 Ok Son diferentes Modelos Ajá Y tenemos Estos con piedra Ajá En 70 Igual Por docena 65 Ok Ok Tenemos manos Sin uña Y con uña Ajá En 16 Y por docena 14 50 La docena La pueden llevar Surtida Justo Y también Tenemos Los dedos Con En En 3.50 y por 12 en el 35, igual la pueden llevar toda su tienda. Y la bolsa. Y la bolsa en... En 105 con 50 dedos. En 105 con 50 dedos. Ok. Me parece genial. Y bueno, chicas, no sé si pudieran recordarles cuál es su horario de atención aquí en tienda. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Ok, recuerden que realizan envíos a partir de mil pesos. Ustedes pagan el envío. Aquí en tienda no hay compra mínima como tal. Y bueno, una pieza sube... 5 pesos. 5 pesos. De 5 a 10. Y para mayoreos son 3 piezas y pueden ser diferentes de toda la tienda. Sí. Ok, y bueno, pues creo que sería todo por este video. Voy a dejar toda la información en el primer comentario para que ustedes puedan contactarlos. Como pueden ver, tienen precios muy buenos. Y desde, pues, 3 piecitas. Y aparte de que te queda el metro y el metrobús súper cerca. Y bueno, chicas, muchas gracias por el recorrido. Muchas, muchas gracias. Y no sé si quisieran agregar algo más. Esperamos. Y pues estén al pendiente de nuestras redes sociales, del Facebook, porque hacemos dinámicas. Me llevan regalos. Regalos. Ok. Bueno, pues muchas gracias por el recorrido y nos vemos en un próximo video. Bye.